de la ciudad de Medellín. Consejo Nacional Electoral certificó a Creemos como un partido político. Este movimiento liderado por el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, podrá entregar avales en todo el país para las elecciones locales y regionales del próximo octubre. El también ex candidato presidencial manifestó que Creemos ahora con personería jurídica ayudará a que surjan nuevos liderazgos para impactar en la calidad de vida de la gente. Así las cosas, con esta decisión Federico Gutiérrez, si desea aspirar a un cargo de elección popular o cualquiera de sus copartidarios, ya no se verán en la obligación de recoger firmas para avalar esa aspiración.